dices que tienes si parece que se ha fusionado a ver he hecho una prueba antes el problema que tienes es que se habrá fusionado un vértice con el otro y entonces te crea ese problema entonces yo creo que la mejor solución es bueno primero antes que nada ten en cuenta que aquí cuando estás en modo de edición esto lo tienes activado y quiere decir que si mueves algo aquí se tendría que repetir al otro lado esto hay que quitarlo entonces lo que vamos a hacer es borrar una mitad porque si es verdad que si seleccionas esto esta parte está separada pero esta no y aparte de eso me da la impresión de que aquí en las cejas tienes algún problema aparte del material que tiene que se va también para otro lado o sea no sé si se verá aquí un segundo si seleccionamos las cejas si puedo no puedo bueno o sea tiene un error muy grave ahí entonces la solución mi forma de verlo sería borrar la mitad bueno primero antes que nada quitar todos los modificadores esto el cuerpo está vale entonces quitar los modificadores de armatura y multirred porque por lo que veo está el cuerpo unido los segundos sería no de edición seleccionar todo letra p a seleccionar la letra p tiene la opción de separar por partes todo lo que sean mallas separadas se separarán vale ahora resulta que tenemos volvemos a tener aquí lo que teníamos más o menos antes que sería el cuerpo por lo que tenemos que ver el cuerpo por lo que tenemos que ver el cuerpo por un lado que como vemos lleva este ojo de aquí como pegado luego tenemos vamos a ocultar los letras el ojo el otro parte del ojo la de esto y una ceja y esta esta ya directamente la vamos a borrar vale entonces vamos a hacer visible otra vez todo se trata de modo edición seleccionar la mitad del modelo y borrarlo esto puede costar si además me parece que no estaba bien moderado ahora lo veremos o sea borrar esta parte x x vértices vamos a ir ajustando más x vértices aquí me parece que hay un fallo x vértices x vértices vértices es por aquí esta parte no está bien unida pero bueno esto no si el si conseguimos coger todo el contorno entero a la primera no aquí hay un fallo también esto sería x vértices con al presionado y pillando uno de los hechos o sea de las aristas se hace todo el perfil ya lo tenemos bien vale entonces lo que se hace es centrar lo que en este caso sería coordenada x sería s x pero y vemos que se ha separado un poquito x hay que cuadrar el origen el puntito este que tiene el objeto nuevamente aquí en el centro vale una vez tengamos ya el modelo mi rol y de volar dos partes entonces ahora como tenemos varias partes sería el otro ojo por lo mismo un mirro el ojo grande mirro y la ceja mirro una vez lo tiene estado aquí este mismo no ha quedado bien hay que activar el clipping que es como un imán que esta parte de aquí cuando la vamos ahora para la izquierda se clavará vale ya se ha clavado ahora aunque intente sacarlo ya no se puede porque está con el imán del clipping está pegado vamos a mirar por detrás bueno aquí a lo mejor aquí habría que hacer correr esto un poco para arriba jeje porque aquí te va a crear un pequeño fallo este está pobre está un poco rara pero bueno esto ya el modelo que has hecho tú entonces una vez tienes todo ahora digo está todo separado por partes y quiere renombrar entonces ya falta una algo por aquí que no se ve esto que están ocultos a vale pues esto habría que moverlo seguramente no sé cómo va esto pero bueno más o menos sería así y este otro cuál es este no que esté esto tendría que ir rotado un poco no sé bueno eso ya depende de ti como lo tengas como se haga si va por delante creo que está como escalado al revés no esto tendría que ir la circunferencia exterior tendría que ir hacia atrás no y va hacia delante bueno más o menos eso como tú lo tengas una vez lo tienes todo volvemos a lo mismo si quieres una pieza única sería aplicar el mirro o sea en la flechita negra está de aquí aplicar y lo hacemos lo mismo con todo aplicar 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 este no lo tenía tenía mirro y este aplicar y esto que es vale vale le pones una cámara una luz y ya está te mando una copia pero ya te digo o sea a partir de aquí ya puedes rectificar lo que no sé para qué tienes el multires multiresoluciones para esculpe si lo que quieres es un suavizado de del objeto lo que se coloca es un subdivisión surface normalmente uno o dos más de dos te subirá mucho los vértices por ejemplo para esto a lo mejor si subdivisión surface pero claro tienes que estar bien seguro de que está bien modelada de momento nada más